Dios mío Dios mío Ante una risa y alegría Hoy la pena y el abandono Desesperado estoy Dios mío ¿Qué he hecho yo para que esta mujer me olvide? Para que me deje solito Tan confundido y sumergido en el abandono Mi corazón es esta galleta a pedazos Mi corazón es esta galleta a pedazos Mi corazón es esta galleta a pedazos Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco Ay sí, porque no tengo tus besos, ay hombre Ay sí, porque no tengo tus besos Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco De mi mente no se aparta nunca La sorpresa de tu boca, ay hombre De mi mente no se aparta nunca La sorpresa de tu boca Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco Yo sin tu amor me estoy volviendo loco Y yo sin tu amor me estoy volviendo loco De mi mente no se aparta nunca La sorpresa de tu boca Mi corazón es esta galleta a pedazos 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 Ay sí, ¿por qué no tengo tus besos? Ay no, 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 no. Estoy volviendo loco En mi mente no se aparta nunca La solucha de tu boca En mi mente no se aparta nunca La solucha de tu boca La solucha de tu boca La solucha de tu boca La solucha de tu boca